Luego de los conflictos suscitados con 12 copropietarios que se hacen decir dueños de 900 hectáreas en los predios Boca de la Salina en el Ejido de los Planes, el vocero de la empresa Península de los Sueños, José Luis Antón Alvarado, afirma con documentos en mano que fue desde 1969 cuando los abuelos de los hoy 12 copropietarios vendieron sus terrenos a un particular, desprendiéndose así de cualquier derecho sobre las tierras. Las personas a través de este contrato de compraventa que estoy mostrando a la Cámara de 1969 y cito y leo textualmente, dice manifiestan que con ello dejan de tener interés de ninguna especie sobre el predio denominado Boca de la Salina y sus demasías que es donde nos encontramos y que en caso de que llegaran a tener cualquier derecho en este acto lo renuncian de toda forma de derecho y sin responsabilidad de ninguna especie para los compradores. Meganoticias cuenta con documentos fechados desde 1969 de la Secretaría General de Gobierno del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Registro Civil y Archivo General donde se muestra que los particulares en un contrato de compraventa venden sus predios a Álvaro, Torreblanca o Taduy, quedando así sin ningún derecho de réplica ante dichos predios de Boca de la Salina y sus demasías. Para la desgracia de la empresa, asegura Antón Alvarado, hubo 12 particulares que en 2007 invadieron sus predios. Hubo algunas personas que invadieron los predios, fueron 12 particulares de los cuales quedan 3 y que déjame decirte, tienen denuncias por despojo. Yo creo que sería muy importante separar el tema de los ejidatarios con quienes hemos mantenido un diálogo franco y abierto del tema de los invasores que aprovecharon en el 2007 este litigio para ingresar ilegalmente en nuestra propiedad. Hasta el momento existen tres chozas junto a los predios que asegura Península de los Sueños les pertenece, inmuebles que se encuentran en deplorables condiciones, los cuales fueron levantadas por 3 de los 12 particulares que hasta hoy pelean 900 hectáreas de las 3.600 que le pertenecen a Península de los Sueños. El pasado viernes, en digamos franco desencuentro con las actividades de delimitación que está haciendo la empresa, decidieron derribar torres de seguridad, golpear a vigilantes, cortar las cercas que trabajadores desarmados de Península de los Sueños están colocando para delimitar los terrenos en un esfuerzo para presionar y ante la clara ausencia de papeles que acrediten su propiedad. Ellos al momento no han enseñado ninguna escritura. Afirma por último que en cuanto a las tres invasiones por parte de los copropietarios en sus predios, no se han delimitado hasta que se solucione en tribunales. En las imágenes, Joel Cosío, Sara Cuevas, Meganoticias.